Hola soy Bash, yo hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. En esta ocasión estaremos hablando de temas muy interesantes, en primera instancia de la situación actual que se está viviendo contra su cuna, quienes todavía quedan en pie para pelear contra él y quienes podrían regresar en un futuro. Además de traerles también una de las teorías más interesantes que se generó en el directo pasado, así es estoy hablando de la teoría del panda infinito. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando toda esta situación, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como mencioné hago este video para establecer la situación en la que el manga se encuentra actualmente, ya que su cuna ha ido enfrentando a diferentes adversarios y uno a uno han ido cayendo, por lo que las cosas comienzan a complicarse de una manera espectacular, sobre todo después de la confirmación de Uraume de que su cuna aún no da todo de sí, por lo que sin duda alguna parece ser que las cosas están completamente perdidas. Y bueno hay que tomar en cuenta que actualmente Maki es la única que se encuentra frente a su cuna, y que al parecer tuvo la capacidad de esquivar el famoso corte que corta el mundo. Lamentablemente parece ser que esto no será suficiente para derrotar a su cuna, aunque eso sí también hay que tomar en cuenta que Itadori, Shoso, Kusakabe e Inos se encuentran también en el campo de batalla, y van a regresar en cualquier momento para apoyar a Maki en su pelea. Aunque honestamente esos refuerzos no parecen la gran cosa, pero de cualquier manera algo tendrán que hacer para derrotar a un su cuna que ahora sí parece que va a pelear en serio. Y es por eso que al ver que en el campo de batalla no parece haber suficiente gente para derrotar a su cuna, comenzamos a observar qué es lo que tenemos alrededor y quién podría llegar para ayudar. De primera instancia hay que recordar que también hay una batalla paralela que es precisamente la de Hakari contra Uraume, y sería clave que Hakari obtuviera la victoria para después pasarse a la pelea contra su cuna. Sin duda alguna Hakari podría ser un refuerzo increíble, aunque si me lo preguntan a mí veo más probable que Uraume obtenga la victoria, y a final de cuentas se convierta en refuerzo para su cuna, ya que una teoría que surgió que me encantó, es que Uraume de alguna manera pueda transformarse en la lanza de su cuna, y desprender una especie de poder de hielo. Creo que eso sería increíble. Pero bueno, ahora sí, una vez que tenemos claro el campo de batalla actual, vamos a hablar de los posibles regresos, ya que sí, una de las estrategias más increíbles que hemos visto en el Shonen, es que precisamente Ui Ui junto a Kirara, están teletransportando a todos los heridos para recuperarlos, y que así en un futuro puedan regresar, lo cual me parece sencillamente perfecto, ya que sin duda alguna es hacer algo de trampa, pero si se puede hacer, pues hay que hacerlo. Y bueno, hablando precisamente de los caídos, en primera instancia tenemos a Kashimo, el cual la verdad es que las posibilidades de que haya sobrevivido después del ataque de su cuna son prácticamente nulas, ya que a él sí lo hicieron pedacitos. Aunque algo que debo reconocer, es que Kashimo fue de los pocos que realmente pudo esquivar el corte que corta el mundo, así que bueno, tal vez haya alguna esperanza para él, tal vez alguna parte importante de su cuerpo sobrevivió, pero honestamente a Kashimo sí lo vio completamente perdido. Por otro lado, un personaje que podría regresar en cualquier momento, ya que a mi parecer se encuentra en muy buena condición, es el mismísimo Takaba. Obviamente hay que tomar en cuenta que posiblemente se encuentre muy agotado después de su batalla con Kenyaku, pero realmente físicamente no parece haber recibido ningún daño, por lo que solo necesitaría un poco de energía maldita y descanso para regresar al combate. La verdad es que Takaba podría ser un recurso realmente impresionante para enfrentar a su cuna, ya que me encantaría ver cómo es que funciona la técnica de Takaba en contra de un hechicero como su cuna. Supongo que su cuna, como ya es clásico, tendrá alguna técnica secreta de la era Eiyan con la cual pueda enfrentar y derrotar a Takaba, pero de cualquier forma me gustaría ver qué es lo que sucede con ese enfrentamiento. Por otro lado, ahora hablando de los hechiceros que cayeron directamente con su cuna, pues tenemos al propio Higuruma, que una de las cuestiones más importantes para tener esperanza es que directamente vimos cómo Ui Ui lo transportó prácticamente al instante después de recibir el corte de su cuna. Además de que él parecía que no había sido partido a la mitad después del ataque mortal, por lo que creo que es uno de los hechiceros que podría estar en mejores condiciones después de su ataque. Aunque también hay que recordar que su técnica maldita se desactivó, es decir la espada del verdugo, después de que recibió el ataque. Es decir, el juez dejó de tener efecto, por lo que esto también podría implicar de alguna manera la muerte de Higuruma. Esto lo digo porque tenemos un ejemplo como el de Yuta, el cual prácticamente podríamos confirmar que está vivo debido a que Rika todavía seguía en pie, pero como dije en el caso de Higuruma, el juez parece que ya ha caído definitivamente. De cualquier forma, sin duda alguna, Higuruma es un personaje con un potencial realmente impresionante, que se llegó a comparar en genialidad con el propio Satoru Gojo. Además de que la espada del verdugo junto al juez parece que todavía podían hacer algo más, y sin duda alguna la espada del verdugo podría haber sido un arma excepcional para derrotar a su cuna, tomando en cuenta que esa espada sí era insta-kill, por lo que podría ser muy útil para derrotar a su cuna e incluso salvar a Megumi, todo de un solo golpe. Sin duda alguna habría sido muy interesante ver el accionar de esa espada, aunque una vez más tomando en cuenta que esa espada atacaría a su cuna, la verdad es que yo creo que de una u otra forma su cuna podría salvarse. De cualquier manera, como mencioné, me encantaría ver a Higuruma en acción una vez más. Por otro lado, ahora sí pasamos con el mismísimo Yuta, el cual como mencioné antes, gracias a que Rika parece seguir activa, pues puedo suponer que Yuta también está vivo, obviamente muy herido. Además de que también se nos confirmó que la desactivación de su dominio fue más por cuenta propia, que porque realmente él la haya perdido, algo que sin duda alguna nos da más indicios de su recuperación, ya que también algo que debemos mencionar es que el potencial de Yuta todavía era demasiado grande, es decir, tal vez no nos mostró todas las técnicas que había copiado, se quedó en incógnita el hecho de que pudiera utilizar el infinito, además de que nunca pudimos ver a Rika despertada, ya que sí, el efecto de Rika máxima potencia con esos 5 minutos, creo que pudo haber sido algo extremadamente interesante. Por último, hay que recordar ese voto vinculante que en alguna ocasión Yuta hizo con Rika, por lo que yo creo que el potencial del amor que podrían tener estos dos juntos, todavía tenía mucho por dar, y honestamente este es de los personajes que más creo que tiene posibilidades de regresar. Sumándole a todo esto, que a mi parecer, el corte de su cuna lanzado hacia Yuta es de los más débiles que había lanzado, tomando en cuenta la condición en la que su cuna se encontraba en ese momento, por lo que sí, apuesto a que Yuta regresa de una u otra forma. Y bueno, por último, pero no menos importante, arriba de la esperanza hay que suponer que Satoru Goujo regresará en algún momento. Y bueno, ya hemos hecho videos completos al respecto de por qué Satoru Goujo debería regresar, pero en resumen es básicamente porque él todavía tiene asuntos pendientes, además de que su cierre fue totalmente triste, debido a que en las peleas más importantes para Satoru, este siempre llegó a perder, lo cual le da un cierre de personaje realmente terrible. Así que esperamos una reivindicación de aquel que se hacía llamar el hechicero más fuerte. Por otro lado, también hay que recordar que Goujo fue el único que pudo hacer que su cuna peleara en serio, además de que también fue el único que se percató junto a Uraume que su cuna todavía no lo estaba dando todo, por lo que sí, una revancha de Satoru Goujo contra su cuna creo que sería extremadamente interesante. Y bueno, ya si nos ponemos un poco estrictos, también hay que empezar a tomar en cuenta que mientras su cuna más se debilita, más se encuentra al alcance de otros hechiceros, por lo que sí, si la batalla sigue avanzando de esta manera, es decir, con un su cuna destruyendo a todo lo que se encuentra a su paso, pero debilitándose cada vez más, podría llegar el momento en la que las reservas de hechiceros pudieran llegar a intervenir, ya que sin duda alguna tenemos hechiceros bastante interesantes que tal vez podrían hacer algo para ponerle fin a su cuna si es que se unen a la batalla al final. Entre estos hechiceros tenemos por ejemplo a Inumaki, que a pesar de que perdió el brazo, creo que lo más importante de él sería utilizar discurso maldito en algún momento vital. Y como mencioné, si la energía maldita de su cuna es lo suficientemente débil, tal vez Inumaki ya podría hacer algo contra él, por lo menos detenerlo por algún momento. Por otro lado tenemos al pequeño panda, que como sabemos ahora se encuentra en estado miniatura, pero creo que panda tiene muchísimo potencial, aunque del poderoso guerrero dragón vamos a hablar un poco más adelante. Por otro lado también tenemos a Ángel, que de igual manera se encuentra debilitada debido a perder un brazo, pero hay que recordar que precisamente Ángel tiene una de las técnicas counter más poderosas que hay en contra de su cuna. Así es, estoy hablando de la mismísima escalera de Jacob. Por lo que en algún momento si las cosas se facilitan, y como dije acorralan a su cuna o Inumaki lo detiene, pues Ángel podría darle con todo. Sin duda alguna esa es una gran posibilidad. También tenemos a aquellos que dijeron que no iban a participar, pero directamente en una situación desesperada, tal vez a final de cuentas se lleguen a convencer. Como por ejemplo tenemos a Noritoshi, que tiene un poder bastante decente, y también tenemos a Mei Mei, la cual si soy honesto no creo que participe, a menos de que de alguna manera Ui Ui pudiera salir lastimado. Creo que esta es la única manera en la que Mei Mei podría arriesgar su vida para enfrentar a su cuna, deseando simplemente la venganza por lo que le hizo a su hermano. Por otro lado también tenemos a las reservas máximas, que sabemos que si la cosa se complica podrían llegar a intervenir y liberar su máximo poder, como es la mismísima Momo y también Miwagot. Creo que estas dos serían la clave para derrotar a su cuna definitivamente. En serio si recurrimos amigo en algún momento para enfrentar a su cuna, hay que saber que prácticamente ya estamos perdidos. Pero bueno independientemente de estos personajes, también hay algunos hechiceros que podrían hacer alguna aparición sorpresa, sobre todo hablando de aquellos que han sido afectados en el alma, y que esa podría ser la razón por la que aún no habían regresado. Directamente me estoy refiriendo a Toudo y Novara. Como ya mencioné, en el capítulo más reciente se confirmó que el alma sí puede ser curada, siempre y cuando pueda sentir el contorno del alma. Además de que hay que recordar que Yuki dejó una extensa investigación acerca del alma, por lo que en este mes pudieron haber desarrollado alguna técnica para intentar curar el alma de Toudo y de Novara. Sin duda alguna sería un escenario realmente impresionante ver la aparición de estos dos. Yo la verdad es que sí lo deseo. También otro personaje que creo que sería un agregado brutal en determinado momento de la batalla, aunque dudo mucho que intervenga, pero sin duda alguna es un hechicero de gran nivel, es el mismísimo Miguel. Así es aquel que resistió al menos por un tiempo contra Satoru Goujo en su mejor momento. Así que Miguel no es un hechicero de bajo rango. La verdad es que creo que si llega a apoyar podría ser una intervención realmente impresionante. Pero bueno a pesar de que en un principio podría parecer que recurrir a todos estos hechiceros sería imposible, hay que recordar cómo es que se comenzará la asimilación con Dengen, y esto es exterminando a todos los jugadores de los juegos del sacrificio. Por lo que si esto se va a lograr en algún punto, sin duda alguna la base de los hechiceros también va a ser atacada, ya que ahí hay varios personajes que también son jugadores de los juegos. Así que la participación activa de todos ellos no está descartada. Por otro lado también hay que recordar que a pesar de que sí se están teniendo muchos problemas con su cuna, todavía hay una amenaza que sigue activa, y esta es precisamente la asimilación con Dengen y el surgimiento de la Maldición Suprema. Por lo que en algún momento se va a requerir de un poder abrumador para enfrentar a una criatura tan poderosa como esa, y en este caso sí acepto que ya no vamos a necesitar de hechiceros random, sino de los hechiceros más poderosos que se puedan conseguir. Y es aquí donde sí se requeriría el regreso de hechiceros como Higuruma, Yuta y el mismo Goujo. Es por eso que creo que los hechiceros sin duda alguna tienen un plan para traer de vuelta a todos ellos, y por eso Ui Ui los está teletransportando. Directamente la teoría más práctica es que gracias a la técnica inversa de Shoko, ella puede recuperar a todos y cada uno de ellos. Aunque honestamente esto sí parece algo complejo, ya que hasta ahora Shoko no ha mostrado habilidades tan impresionantes, y curar a tantos hechiceros al borde de la muerte parece un poco complicado para ella. De cualquier manera hay formas en la que Shoko podría ser ayudada a curar a todos estos personajes. Número 1 que haya más hechiceros que también tengan técnica inversa. Por ejemplo Ángel es probable que pueda utilizar técnica inversa para curar a otros, entre algunos otros personajes que tal vez en este mes hayan podido aprender esta técnica. Por otro lado también hay que recordar que Urahime y Gakuganji podrían ser de cierta manera potenciadores para estas habilidades. De esta manera la técnica inversa de Shoko podría verse reforzada, y gracias a esto podría curar a todos los personajes que le lleven. Y por último pero no menos importante también podrían tener a Aratanita, el cual como recordaremos tiene la capacidad de detener el daño, es decir dejar a una persona muy herida en su estado actual, básicamente para darle tiempo a Shoko de poder ir curando a todos uno por uno, algo que sin duda alguna sería muy importante. Uno de los grandes problemas de esta teoría es que probablemente muchos de los cuerpos que le están llevando a Shoko ya hayan muerto para el momento en el que Shoko intente intervenir, por lo que no estamos seguros si realmente Shoko tendría el potencial de traerlos de nuevo a la vida. Es por eso que surge una impresionante y legendaria teoría, y que la verdad es que creo que tiene bastante sentido. Pero bueno como les dije esta teoría viene directamente del directo que hicimos anteriormente, y sin duda alguna es una teoría de las GOT. De hecho uno de nuestros suscriptores hizo un diseño al respecto, esta es la teoría del panda infinito. Ya que si como recordaremos uno de los factores que todavía quedó pendiente por utilizar en el manga es la técnica del director Yaga, ya que precisamente este le reveló el secreto a Gakuganji de cómo crear cuerpos artificiales autónomos a partir del duplicado de almas, lo cual sin duda alguna fue un secreto bastante importante que se reveló a final de cuentas y que Gakuganji sigue guardando, además de estar estrechamente relacionado con panda. Por lo que podría ser muy interesante que realmente se utilice esta técnica para reforzar a panda, ya que básicamente el director Yaga explicó que para lograr esta técnica es necesario duplicar la información del alma del cuerpo, y luego poner la información en el núcleo del cuerpo maldito. Pero eso no es todo, ya que para hacer núcleos con tres almas compatibles, y luego insertarlas en el mismo cuerpo maldito, siempre debes dejar que observen a las otras almas. Haciendo esto las almas se estabilizarán, y luego el ego habrá surgido. Luego de tres meses de su nacimiento, la energía maldita comenzará a ser generada por el cuerpo maldito. Básicamente, gracias a este secreto podemos determinar que crear un nuevo cuerpo maldito de la nada sería directamente imposible, es decir, necesitarías esperar tres meses para generar un nuevo cuerpo maldito. Pero lo que sí podrías hacer es utilizar a panda como base, un cuerpo maldito que ya se encuentra actualmente en funcionamiento, y además de que ya se ha conectado con anterioridad con núcleos de almas diferentes. Por lo que básicamente lo que podría hacerse en este caso, es duplicar la información de las almas de los cuerpos que le están llevando a Shoko, para después insertarlos y combinarlos junto al alma de panda, mientras este dirige a todas las demás. Obviamente, como dije, esta es una teoría completamente loca, pero si queremos sacar provecho de esta técnica, creo que esta es una posibilidad extremadamente interesante. Como mencioné, esto sería en dado caso que el cuerpo ya no tenga ninguna salvación. De hecho, precisamente gracias a esto, Kashimo ahora volvería a tomar relevancia, ya que en este caso, a pesar de que el cuerpo haya sido completamente pulverizado, tal vez el núcleo del alma todavía pueda conservarse, y así panda también podría recibir este poder. Y aquí es donde la teoría se forma, es decir, podríamos tener a un panda reforzado con los núcleos de las almas de todos los hechiceros caídos, para así tener ahora sí al guerrero dragón definitivo, así es el panda infinito. La verdad es que esta teoría me encantó, obviamente no estoy seguro de que llegue a ser canon, pero la verdad es que la posibilidad está ahí. Y GG nos dejó el guiño de esta técnica por algo, como lo mencioné, es la única manera que veo viable para utilizarla, ya que de acuerdo a la información que tenemos actualmente, generar cuerpos malditos de la nada ya no sería posible, así que la única respuesta viable es que panda absorba los poderes de los hechiceros caídos. Se imaginan ver a un panda con los seis ojos y el infinito, con la espada del verdugo y el juez acompañándolo, y por otro lado el anillo de Yuta junto a Rika, además del poder eléctrico de Kashimo. Obviamente esto sería una completa locura, pero no me pueden negar que sería algo espectacular. De cualquier manera ya con esto me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. En primera instancia si les gustó la teoría del panda infinito, ya que como saben las teorías en nuestros directos son bastante lógicas. Y por otro lado también me gustaría que me dejaran en los comentarios qué personaje ven más probable que regrese de todos los que hemos mencionado en este video. Los estaré leyendo. Y ahora sí de esta manera hemos terminado, pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, sin nada más por añadir ¡Adiós!